La falta de empatía hacia nuestros mayores. La empatía es una habilidad social compleja que nos permite percibir, compartir y comprender lo que otros sienten. Entrenarla significa esforzarse por llegar a ser capaz de ponerse en el lugar de los demás, comprendiendo que no existe lo normal, sino solo la diversidad en todo su esplendor. Por ello es muy importante concienciar desde pequeños e inculcar unos valores de respeto y empatía hacia nuestros mayores. Al fin y al cabo, todos vamos a pasar por esa etapa y todos queremos que nos traten con el mayor respeto y de la mejor manera posible. Los muñecos que crean empatía. Este muñeco busca simular con gran realismo la forma y apariencia de un anciano con el objetivo de promover la comprensión, el respeto y la empatía hacia las personas mayores desde una perspectiva lúdica y educativa. Este muñeco tiene unas características muy específicas que capturan de manera detallada los rasgos típicos asociados con la vejez. Por ejemplo, arrugas en la piel, el cabello blanco lleno de canas, articulaciones flexibles, ropa adulta, zapatos diversos y mucho más. Se ha pensado diseñar varias gamas de muñecos con diferentes patologías asociadas a la vejez. Pérdida de algún sentido, Alzheimer, rigidez muscular, Parkinson... De esta manera, estas patologías se hacen más conocidas y cercanas para los más pequeños. Muñeco, abuelo y abuela. Todos los muñecos tienen accesorios para poder intercambiarlos, ponérselos y quitárselos. Estos accesorios, lógicamente, irán asociados a la vejez y a la edad adulta y serán talos como el audífeno, tensiómetro, dentadura postiza. De esta manera, se pretende familiarizar a los niños y niñas con este tipo de objetos, explicarles su utilidad y lo común que es su uso en la edad adulta. Además, como se ha explicado anteriormente, estos accesorios pueden ir asociados a patologías concretas para poder sobrellevar dicha patología y enseñar que existen pequeñas ayudas que hacen que el día a día de nuestros mayores sea más fácil. Este muñeco cuenta con un sistema eléctrico en el interior y un botón en la parte central del torso. De tal manera, cada vez que un niño agarre o apriete el torso al muñeco, éste emitirá un sonido. Estos sonidos son frases predeterminadas que se reproducen de manera aleatoria. Estas frases son también típicas de la vejez y muchas de ellas están asociadas a accesorios. Se pretende implicar a los niños para que ayuden al muñeco en determinadas acciones para ayudar a los más mayores. Luego, en la vida real, estos niños por asociación repetirán estos mismos comportamientos casi sin que ningún abuelo o abuela se lo diga. Buscamos inversores para este proyecto. Para más información, contáctanos al más 34 610 46 42 45 o mediante nuestra web en www.lafabricadeinventos.com